Pues este es el look de la camiseta de besos rojos por doquier con los jeans en negro. Le hemos puesto las converse en blanco y hemos mantenido el collar para darle un toque. ¿Qué tal que os ha parecido? Podéis volver a ver el que queráis y no os olvidéis de repartir besos rojos por doquier.